Funciones logarítmicas. Vamos a ver. f de x igual a logaritmo en base a de x. La derivada es 1 partido x por logaritmo neperiano de a. Por ejemplo, si yo quiero derivar logaritmo de x cuando no hay nada. Si hay algo, es como si hubiera un 10. La derivada es 1 partido x por logaritmo neperiano de d. Ahora, ¿qué pasa? Que yo meto una función dentro. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Me ha gustado esto. La derivada es tu deriva 1 partido lo que sea que haya aquí dentro por el logaritmo neperiano, en este caso de la base, que es 2, por por la derivada de esto que hay dentro, que es 2x menos 3. Hay gente a la que le gusta liar la parda. Y ponen una fórmula con la regla de cadena para cada derivada. A mí no me gusta, no me gusta. No me gusta. Te ponen logaritmo en base a de f. La derivada es 1 partido f por logaritmo neperiano de a por f' y f' te lo ponen arriba. Pero es que yo no necesito aprenderme una fórmula para cada derivada. Yo solo necesito saber que al final tengo que derivar la que está dentro. Entonces, ¿para qué me voy a aprender? Una, dos fórmulas si me puedo aprender una. Una y la regla de cadena. Siempre. Y esta función, que es feliz. La función logaritmo neperiano de x. Esta es la más feliz del mundo. Porque la derivada es 1 partido x. ¿Cómo? Pues sí, porque el logaritmo neperiano es logaritmo en base e. Y si tú lo hicieras, te quedaría 1 partido x por el logaritmo neperiano de e. ¿A qué número tengo que elevar e para que me dé elevado a 1? Pues a 1, gilipollas. Entonces queda mucho más facilito. Entonces, si yo tengo que derivar una función compuesta, por ejemplo, logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5, la derivada sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 1 partido el zurullo Yo esto lo voy a llamar zurullo. Para mí esto es un zurullo. Me da igual a lo que sea. Y ahora hay que tirar de la cadena. Y me queda 2x menos 3. Ahora lo puedo poner así. ¿Qué es lo que te van a decir? Logaritmo neperiano de f. La derivada es f' partido f. Me parece muy bien. Pero yo es que quiero tener cuantas menos reglas mejor. Más simple. Esta fórmula. ¿Qué es lo que te van a decir?